Esperemos que esta vez el Gobierno Nacional sí le cumpla a las mujeres que han sido víctimas de la violencia en todas sus formas, dijo María Fidlay del Consejo Ciudadano de Mujeres en el municipio de Pasto, que los casos de violación a sus derechos puedan acceder a la justicia. Si acaso unos tres o cuatro puntos de los 32 que propusimos las mujeres de la región pacífica se tuvo en cuenta, menos de la región oriente y únicamente usted sabe que la región central es la que manda la parada y desafortunadamente fue lo que se tuvo en cuenta. Esperemos a que esa política pública para mujeres existe en el nivel nacional, no es nada que se vaya a inventar el señor presidente, eso existe, lo que tiene que darle es vigencia, acción e implementación de la ley. Dijo además que las exigencias del presidente Iván Duque al fiscal general de la Nación Humberto Martínez sea reflejada en resultados positivos en favor de las mujeres. Mire, por ejemplo, en el departamento de Nariño en el 2018, en el balance del informe Violeta, solo nueve casos de feminicidios y más de dos mil casos de mujeres que han padecido de violencia intrafamiliar. Pero eso es porque no hay una política que permita que las mujeres podamos abrir la boca y denunciar, porque cuando denunciamos somos tachadas de feminazis, somos tachadas de irresponsables, somos tachadas de irreverentes, de desconocer a la institucionalidad y de que siempre tenemos la culpa y la responsabilidad.